¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos nuevamente a un caminito hacia el cielo y bueno vamos a iniciar el programa el día de hoy con una oración. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Te damos gracias Señor por este día, te damos gracias por traernos nuevamente a este programa donde tú quieres que te conozcamos más a ti y a tu madre, por eso también te pedimos la gracia de amarla así como tú la amas y de poder imitarla para poder agradarte, a ti hermosa María te queremos entregar esta rosita con todo nuestro amor, consagrando a ti nuestro día y nuestra vida, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno niños, les voy a contar algo muy importante y es que mañana vamos a celebrar un día muy muy especial ustedes saben qué día es, mañana vamos a celebrar el día de María Auxiliadora y ustedes saben por qué ella se llama Auxiliadora o por qué la llamamos Auxiliadora, les voy a contar, imagínense que habían tres santos, el primero es San Juan Crisóstomo, él fue el primero en llamar Auxiliadora porque él decía, tú María eres auxilio potente de Dios. Un segundo santo que la llamó Auxiliadora fue San Sabas y él nos cuenta que había una imagen muy muy bonita de la Virgencita que era llamada María Auxiliadora de los Enfermos porque junto a esa imagen ocurrían muchas muchas curaciones de personas que estaban enfermitas y el tercer santo en llamarla Auxiliadora fue San Juan Damaceno porque él fue quien propagó esa ejaculatoria o esa pequeña oración que muchos hacemos hoy en día que es María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él también decía algo muy bonito, María es auxiliadora porque nos libra de los peligros y de los males y también es auxiliadora porque nos ayuda en la salvación. Y bueno, además de ellos también habían varios santos que la llamaron auxiliadora, pero a pesar de esto ella solamente se le apareció a un niño hasta ese entonces. Y adivinen qué, ese niño es amigo mío y él nos va a contar cómo fue toda toda esa historia. Entonces muy atentos, miremos. Estaba yo durmiendo muy tranquilo en mi habitación, cuando de repente empecé a soñar que estaba en un campo y había dos niños peleándose y afirmando. Entonces una voz me dijo. Juanito, ve y ayúdales y yo le dije a estos niños. No, no, no puedo pelear y dejen de de los armar. Pero como vi que no me hicieron caso, me enojé, empuñé mi puño y les dije. Si siguen peleando, voy a ni los mover a los dos. En ese momento estos niños se transformaron en lobos y una voz que años después supe que era la de Jesús me dijo Así no Juanito, así no, no por la fuerza ni violencia sino con amabilidad y amor lograrás hacer de estos niños hombres de bien y los convertirás de lobos a mansas ovejas Y en aquel momento se presentó la Virgen María Tranquilo hijo mío, que a su debido tiempo todo lo comprenderás Pero María, a él no lo entiendes Mira Juanito, este es el campo donde vamos a trabajar, hazte humilde, fuerte y robusto Gracias María por auxiliarme de estar siempre en el tiempo Niños, que impresionante, ¿cierto? Definitivamente no hay mejor opción que de los brazos de María llegar a Jesús Y hay que tener en cuenta algo muy muy importante y es que debemos aprender a confiar en Él Porque si nos ponemos a pensar nosotros solos no vamos a poder encargarnos de todo ni vamos a poder hacer todo solos Pero llega Jesús y nos dice algo muy bonito y es que Él sí puede hacerlo todo Y además de eso Él nos va a acompañar porque nos ama No podemos estar seguros de nosotros mismos, pero sí podemos estar seguros de que Jesús va con nosotros Y si Él está con nosotros va a echar todos los miedos fuera Porque si tenemos a Jesús definitivamente lo tenemos todo ¡Sigue la actividad! ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Bueno niños, ¿cómo están? Imagínense que San Juan Bosco era un enamorado completamente de María Auxiliadora Él siempre estuvo presente en su vida y él confiaba plenamente en ello Hoy vamos a tener un juego muy divertido Y mediante este juego vamos a aprender a tener confianza en Dios y a ser su santa y divina voluntad Los materiales que vamos a tener son una hoja de globo Ustedes pueden conseguir una hoja que ustedes quieran Un lápiz y yo he traído unos colorcitos para decorar el juego Una venda para taparse en los ojos Te daremos un minuto para que vayas por ellos Con los ojos vendados Van a dibujar lo que yo les diga Ojo niño, sin hacer trampa Que sea de cara a Dios Que tengan completamente los ojos bien cubiertos Y empezamos Comenzamos a dibujar un círculo A ese círculo le vamos a colocar como una vendita Encima le vamos a dibujar como un cabellito Abajo del círculo le vamos a colocar un triángulo A los lados del triángulo le vamos a colocar como dos bolitas Abajo del triángulo vamos a dibujar unos piecitos Ustedes ya lo dibujan así más o menos Ya tenemos nuestro primer dibujo Vamos a seguir A dibujarle un camino Este camino va a ser horizontal Para que este camino nos vaya guiando al siguiente dibujo A este camino le vamos a colocar unas dos o tres piedras Vamos a hacer un camino bien bonito Después del camino vamos a dibujar una mano La mano tiene que ser una mano grande Una mano que quede así horizontal Como va el camino Una mano muy bonita niños Porque esa es la mano de Dios Vamos a dibujar nuestra mano Así nos va quedando nuestro dibujo Yo lo voy a hacer de esta manera Vamos a ver Muy bien Acá tenemos nuestra mano Nuestro dibujo Bueno niños Ahora se van a quitar las vendas Y vamos a comparar el dibujo A ver cómo nos quedó Si nos quedó el mismo dibujo Vamos a ver Cómo les quedó a ustedes el dibujo A mí me quedó el dibujo así Cómo les quedó a ustedes Bueno niños Este dibujo lo vamos a decorar Y lo vamos a pintar como ustedes quieran Lo vamos a decorar Y lo vamos a colocar muy bonito Porque Luego Vamos a Después del dibujo Después de tenerlo ya listo Vamos a voltear la hoja Y vamos a voltear nuestra hoja Y le vamos a colocar Esta frase Quien confía en Dios No se verá defraudado Mi confianza está en manos de Dios Y después de tenerlo ya listo Listo así con la frase Lo vamos a colocar En nuestro cuarto Que sea visible Para acordarnos que siempre Dios está con cada uno de nosotros Que nunca nos ha abandonado Bueno niños Espero Que hayan aprendido mucho Y que se hayan divertido mucho Con este juego Hasta luego Chao Un dato curioso Niños les voy a contar Un dato curioso Acerca de San Juan Bosco Cuando él tenía solamente nueve años La Virgen María Se le apareció en un sueño Y le mostró Cuál iba a ser su vocación Es decir Ser sacerdote Años más tarde En otro sueño Le mostró Cuál iba a ser el lugar Donde quería que fuese construido El templo Que iba a ser dedicado a su honor Actualmente Este templo Es la Basílica de María Auxiliadora Que queda en Italia Como vemos La Virgen María Siempre estuvo presente En la vida de San Juan Bosco Y es que su mamá Margarita Desde muy pequeño Le inculcó Un amor muy grande Y una devoción Muy profunda A la Virgen María Luego Cuando San Juan Bosco Emprende la construcción De este templo Solamente contaba Con 40 céntimos Y este fue El primer pago Que le hizo Al constructor Del templo Pero saben que Solamente Cuatro años más tarde El templo Ya estaba listo Por eso San Juan Bosco Decía Que cada ladrillo De ese templo Era un milagro De la Virgen María Y realmente Era un milagro No les parece Solamente Cuatro años Y bueno Este templo Esta Basílica Actualmente Tiene cuatro capillas La primera Es dedicada A San José Donde está San José Junto con el niño Jesús Que le da Unas rosas De color rojo Y otras De color blanco Que son derramadas Sobre la Basílica San Juan Bosco Explicaba Que estas rosas Son las gracias Que la Virgen María Nos concede ¿Qué te parece Si pedimos una gracia En este momento? La segunda Basílica Es dedicada A Santa María Mazarello Que junto con San Juan Bosco Fundó Las hijas De María Auxiliadora La tercera capilla Es dedicada A Santo Domingo Sabio Que fue un alumno De San Juan Bosco Un niño Que desde muy pequeño Decidió ser santo Para Dios Hay que seguir Su ejemplo ¿Cierto? Y la cuarta Capilla Perdón Es dedicada A San Juan Bosco Donde se encuentran Sus reliquias Por eso Mañana 24 de Mayo Que en el mundo Católico Se celebra La fiesta De María Auxiliadora Debemos regalarles Muchas, muchas Sonrisos A la Virgen María Y también Debemos darle Gracias a Dios Por darnos a María Como madre Esa madre Que nos cuida Esa madre Que nos protege Que nos escucha Y que siempre Está presta A ayudarnos Vamos a jugar Hola niños Si se acuerdan de mí Yo soy María de los Ángeles El sábado pasado Les enseñé El tema De nuestra misión Misión niños Si se lo aprendieron Hoy lo vamos a repasar Empecemos Todas las noches Todas las noches La gente pregunta La gente pregunta ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Que hacen tanta bulla Que hacen tanta vaya Y les contestamos Misión niños Formador Misión niños Formador Yo lo digo Con amor Yo lo digo Con amor Jesús María José Santos San Miguel San Gabriel San Rafael Bueno niños Esta es la de nuestra misión Recuerden Se lo tienen que aprender Chao Cantemos Y después de Dios Nadie como María Personalmente Con este video Me he dado cuenta Que vale la pena Confiar en el Señor Porque por medio De sus santos Y en especial Por medio de la Virgen María Nos hace Llegar los milagros Y las ayudas Que nosotros necesitamos En cada momento Por eso Ya que estamos hablando De María auxiliar ¿Qué tal si le cantamos A nuestra madre? Estoy segura Que a ella Le van a cantar Que le regalemos Esta canción ¿Se acuerdan Del día de la madre? Esa canción Que le cantamos Tan tierna Pues bien Volvamos a la cantar ¿Recuerdan cómo dice? El coro dice Te amo María Te amo Te pido Que jamás Te alejes de mí Perdona Mis miserias Y mis pecados Soy tu hijo Y por siempre Consagrado a ti Todos esos deseos Que tú tengas En el corazón Todo eso Algo que le quieras Pedir a tu madre Es el día de ella Y ella se desborda En gracias Para concederte Lo que tú más necesitas Por eso Con esta canción Vamos a honrar A nuestra A nuestra madre Bajo la vocación De María auxiliar Hoy vamos a pedir Su auxilio Por la necesidad Que tú más Estés pidiendo Por esa cosa Que más Estés deseando En estos momentos Vamos a entregarle Esta cancioncita La Virgen María ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! Cuando yo me encuentro Contigo a solas Y la verdad Es que solo no es tú Mirando a tus ojos Busca en mis problemas Siento abrigado Por tu gracia Y tu amor Es que tengo Una madre Soy feliz Estoy con ella Ella ha cambiado Mi vida Y ahora Te puedo decir Todavía te amo María Te amo Te pido Que jamás Te alejes de mí Y perdonas Mis sueños Y mis pecados Soy tu hijo Soy tu hijo Y por siempre Un sagrado A ti Te amo Dios los bendiga Dios los bendiga Hasta un próximo programa ¿Y el reto? Y les propongo Un reto Durante esta próxima semana Vamos a escoger Un día Y de ese día Vamos a escoger O el desayuno O el almuerzo O la cena Y vamos a comer Con los ojos cerrados También Para aprender más De María Vamos a vernos La película De San Juan Bosco Yo sé que les va a gustar Tanto Como a mí me gustó Y bueno Muchas gracias Por acompañarnos La Virgen nos acompaña Chao